¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está, ya tenemos la cabeza como un bombo Y ahora sí, podemos hablar con este hombre Y decirle, anda, desde lo nuestro, vaya, ahora es igual que yo Tu dedicación es impresionante, aunque tu cabeza tiene un aspecto horrible ¿Por qué no pruebas esto? Yo ya lo necesito El juego vermífugo Y con esto, con el juego vermífugo, nos lo podemos quitar de la cabeza Y nos venderá piromancia Usamos objetos, nos lo quitan de la cabeza esto Y ya está Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Y ahora veis, lo que os decía, os vende ya piromancias Estas sirvientes, revisa las sirvientes de la hija del caos Y neblina venenosa y neblina tóxica Lo que vamos a utilizar es neblina venenosa La vamos a comprar Y nos la vamos a equipar Arrete de magia Neblina venenosa Y ahora vamos a ir a el shortcut de la hija de caos que no podemos entrar nosotros Que es justo antes de la batalla del Demon Firestage Es que no me he acordado de cuál es el sitio Si era el Demon Firestage o era el Demon de Champions Pero era el Firestage Así que Vamos por ahí Estoy por el millar el casco Es que además cuando tenéis lo de la cabeza No podéis poneros el casco Coño ¿Me podéis? A ver, me he quedado enganchado Por no mirar Por no mirar Fallo número uno de Dark Souls No mirar Y voy yo y lo hago Bien Bien, LOL, bien Estupendo A ver Vamos allá otra vez No la liemos esta vez, por Dios Que encima ha sido una muerte muy tonta Es verdad que no puedo llevar la espada bien Que me acordaba Vale, por aquí Otra vez Lo voy a poner en cámara rápida Para que no se aburráis Y ahora que ya hemos llegado aquí Pues es bastante sencillo Tenemos que bajar por las ramitas Hasta que la he bajado del todo No tiene mayor que O sea que Vamos a ir por las ramitas Sin liarla mucho No nos vayamos a caer A ver Aquí tiene que haber unos cuantos Cabullones de estos Chiquitines Pues tenéis que matar a uno de estos Que tiene una luz en la cabeza Pero no llegáis Porque no No podemos abrir esta puerta Sin lo del Silvente del caos De nivel 2 Y como eso nos ayuda a 30 humanidades Pues va a ser Que no lo pienso hacer Pero de todas maneras Podéis llegar Si os ponéis más o menos aquí centrados Tenéis que poner centrados Os ponéis la Si cerrados De línea tóxica O sea, de línea venenosa Veis, ya se ha empezado ¿Veis? Que va el numerito ahí Pum, pum, pum Bajando la vida Si me da más de 100 almas Es el que queremos Si no da más de 100 No es ¿Vale? Pues os podéis hacer la idea Pero en principio es ese Vamos a comprobarlo A ver 100 almas Efectivamente es este O sea, es el único bichillo De los de esa zona Que te da 100 almas Los demás te dan menos de 100 Con lo cual Si os dan de 100 para arriba Es el bicho que queréis Esa es la pista que necesitáis Así que ya está Ya hemos salvado realmente a Soler Ahora con que volvamos allí Ya podemos conseguir Lo que soltaría el bichillo Que es Lo que os dije En En la tumba de los gigantes Que es lo de la alcesita en la cabeza Así que ahora sí Solo tenemos que hacer El camino normal Yo voy a usar un hueso de regreso Porque eso no es un No, es igual No hace falta Yo voy a usar un hueso de regreso Para llegar antes Pero va ¿Qué más da? Voy caminando y ya está Voy a poner cámara rápida Ya sé que este capítulo Tiene muchas cámaras rápidas Pero Estamos haciendo mucho backtracking Y no es plan Así que dentro cámara rápida Y ya estamos aquí Que veis que está Soler aquí vivo Sin problemas Después de tanto buscar Sigo sin encontrarlo Tranquilo, no pasa nada Sabemos que vas a sobrevivir Con esto podría luego Invocarlo en la batalla de Win No lo voy a hacer Porque realmente no lo veo necesario Win es una batalla Que me gusta hacer solo Pero quería salvar a Soler De su triste destino Que me da muchas lastimicas Su historia Así que ahora sí Ya nos vamos directamente A por Y estáis perdida Recordad que no tenéis que entrar En Y estáis perdida Si entráis Se volverá lo que igual O sea que Tenéis que hacer primero eso Y luego ya entrar En Y estáis perdida ¿Veis? Y estáis perdida Voy a ir directamente A la cama del caos ya puesto No creo que darle mucho En llegar a ella Lo que sí que quiero también Es ir a recoger el sand del mago Que está en el quinto pino Pero bueno Alma grande caballero En este warfight Más que quitaros daño Lo que haré es tiraros Realmente los rasgos de estos No son lo más necesario No nos harán mucha falta Cuidado con los dinosaurios estos Este no sé por qué nunca se ve Pero los demás sí Y con cuidado con ellos Porque os meten el horror Pero el horror Yo prefiero pasar de ellos Personalmente Ama valiente caballero Tengo que ir al puente Que estaba ahí arriba Con el quinto pino No, ahí no A ese de ahí El de fondo Creo recordar Lo que no recuerdo Es cómo se sube ¿Eres un mimic? No Eres un hombre normal Alma de gran héroe Estos creo que daban 20 mil almas Creo Hostia No me he dado cuenta de ti Perdona No me he dado cuenta Esos son los límites De Izalí perdida Sinceramente no me acuerdo Por dónde se iba Al puente Au Lo mal es que aquí Como te pillen unos Te hacen un combo Y te desfazan el culo Pero bueno Au 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 Yo os digo Que se hacen el full combo Y os desfazan el culo Me traga rápido ¡Mierda! Y eso todo Este es el problema De Izalí perdida Como os pille uno Pilla todo Creo que voy a ir más ligero Peso demasiado ahora mismo Con esto Que tiene una defensa De fuego bastante alta Y Esto Hago rodo No, todavía no es rodo normal O sea, todavía no hago Farsol Hago Patron Con esto No Joder Pues nada Full de lo otro Todavía no Madre mía El escudo también Ahora Este creo que te hace resistir un pelín más el fuego Con lo cual realmente Duras más Creo, ¿eh? No me da mucho caso Pero creo que duras más Lo menos que tengo que recoger mis humanidades Están en el quitopino Pero bueno Es lo que hay Y aparte me hacen falta Sí o sí A ver Vamos por aquí Me estoy dejando los ojos Os lo juro Me estoy dejando los ojos Viendo esto Aparte que De vez en cuando No veo a mi personaje Porque veo una mancha negra De personaje Por lo que brilla todo Duele en el alma Duele mucho en el alma Vamos a ver ¿Dónde coño están mis almas ahora? No las veo Lo menos que no las veo Vale, creo que están ahí Al fondo recto Hacia mí Creo Joder Ahora Sí creo que es esto Sí, vale Se ha recuperado Vale Estupendo Bueno, estoy recuperado por lo menos Vale Sigo sin recordar Lo coño está Lo de Izalith perdida No recuerdo Por donde tenía kill Para llegar Creo que es ese puente De ahí al fondo Creo Lo cual no recuerdo Cómo se accede Vale, va Ya veo por donde se accede Ya está Ya ha pasado el lapsus El lapsus mental Aparte lo voy a desbloquear ya Y así podré volver cuando quiera O sea, lo gracioso Es que realmente Podéis desbloquearlo Por el otro lado Cuando queráis Simplemente no podéis Desbloquearlo por ese Coño Que uno no se puede cambiar El anillo a Hubble Si no Están aquí La gente ¿No? Claro que sí Pesados A ver Ahora tenía que subir Por aquí Si mal no recuerdo Hay un demonio Titanita por el camino Si queréis matarlo Matadlo Si no, no Yo voy a pasar En principio A ver Aquí me tenía que invadir Luego Pero bueno Ahora mismo voy a pasar ¿Está bien siguiendo el bichillo o no? Vale Voy a localizarme un poco Creo que el puente No sé dónde está Ahora me he perdido Uy, me he caído Y Vale Tú, quita Vale Ah, tengo que encontrar El puente El camino al puente Voy a ponerle La armadura de Artorias Como siempre Aquí Armadura de Artorias Todo de Artorias Que también da una defensa De frente contra fuego La verdad Vale Esto para mí Alma de Héroe Vale Puente estar más para adelante Bueno, más para arriba Mejor dicho Ay Será posible Se ve que he enganchado aquí Ahora Vale Puente estar más para adelante Entonces Tengo que pasar de aquí Para adelante Voy a tragar Voy a ponerle La espada de Artorias Ya El espadón Y la espada que había plateado Por si acaso Nunca se sabe Si es por aquí Hola, buenas gentes Si no le doy Mal voy A ver tú Muere Le quito 75 Au Y esta reunión ¿Qué? No esto es 67 Pero si noto la diferencia Para qué negarlo Si que es verdad Que noto mucho la diferencia De dar sus 1 y 2 Que en el 1 Quitabas mucho más O sea Quitabas mucho menos Que en el 2 En el 2 Los cantidades de H Son muy 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 ínfimas Comparado con el 2 En el 2 Simplemente pusieron más daños Y más vida Con lo cual Aparentaba que quitabas más Pero en realidad Quitabas lo mismo Es algo bastante curioso Lo que yo veo Bastante curioso Vale Solo le pego a un golpe No sé por qué Ahí Estupendo Ahí voy a poner el escudo normal Que no me he acordado Caballero negro Vale Y allá vamos Ahí está el demonio titanita Voy a pasar de él Creo que este es más fuerte Que el demonio titanita Que había debajo de Del herrero Creo recordar No me hagáis mucho caso A ver ¿Me dejas pasar? InstaKill InstaKill Sí que es más fuerte Sí No me he equivocado La virgen No me esperaba Tanto daño Vale Otra vez con las mismas Esto Al final me voy a dejar La 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 Equipo de remantes dorados Para llegar al menos hasta allí Porque si no No me sale muy a cuenta Vale Si es que no llego vivo Nunca ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No me he acordado del anillo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me he acordado! ¡Por gilipollas! ¡Por gilipollas! ¡No me he acordado del anillo! ¡Joder! Ahora Cinco humanidades menos Cinco humanidades Y treinta mil almas Estos fallos tontos Son los que te cuestan el juego Os lo digo en serio Estos fallos tontos Son los que te cuestan el juego entero Pongo la descamanada rápida Que si no ¡No! ¡No! a ver si esta vez sale joder esperemos así puedo esquivarlo porque menudo pollazo me he llevado a ver prefiero que intento atacarme y no me salte vale, vale, bien, bien, bien ahora sí, ahora sí tú no me disparas nada, ¿no? no creo bichito de tiranita creo que pille, pero bueno ven aquí me cago en la puta ahora titanita verde y titanita titilante realmente debería matar al demonio y llevarme la la titanita demonio, pero bueno veis que estaba ahí ya estoy matando a los bichillos normales pero no tiene mayor que veis que me da 36 estos bichitos y esto me daba 100 veis aquí está el pobre soler aburrido y aquí está usado de luz solar voy a abrir esto así lo tendremos ya abierto para otras cosas para otros momentos y el pobre soler está aquí sentado aburrido ¿era toda mentira? ¿he hecho todo esto para nada? oh querido sol ¿y ahora qué? ¿qué debo hacer? mi sol, mi querido sol pero está a salvo no ha muerto lo hemos salvado voy a matar a los bichillos por si intentan matarlo a ver que no voy a hacer que le salte y se vuelva hostil o algo que le vaya la olla ven aquí tú también ven aquí ahí está y el último ven aquí ahora sí me voy a poner el equipo que me toca el equipo de artorias bueno todavía no que tengo que otra vez cruzar al capoñe este y quiero rodar bien no vaya a ser que pase lo que tenga que pasar voy a intentar ponerme el espal de artorias también por si tengo que liarla voy a intentar matarlo porque necesito la titanita de demonio a ver ven aquí guapetón pero no me saltes no le quito una puta mierda pero una puta mierda es que no le veo la vida bajar es que no la veo bajar no, no es que no bajas no, no baja pues que te den si no te bajo la vida que te den sinceramente que te den no puedo matarte no te hago nada pues nada voy a esperar a que me vengan los dos dos capullos perdón dos no uno a ver esos objetos no los cojáis porque si vais para ahí el suelo se derrumba yo lo aviso ahora si me voy a ir a por la cama del caos me iba a poner el anillo de no perder las cosas pero es que ya para qué hola no castees piromancias en mi puta cara que no las castees esta mujer de verdad la podéis encontrar en otro sitio es una de las hijas de la bruja de Izzalip os la podéis encontrar en otro sitio si tuvierais inteligencia y demás para hacerlo o sea que si sois piromantes os la podéis encontrar en otro sitio yo ya no puedo o sea no podía en mi principio porque no tengo inteligencia suficiente creo que necesitas 25 o algo así o 20 con lo cual no he ido a por ella pero teniendo una piromancia que es muy buena si le puede acceder también la llama piromántica ya habéis visto que el capullo también aquel te la acende también pero bueno por si no lo queríais vamos adentro a ver a la hija del caos bueno al hecho del caos que es un boss bastante chorra bastante curioso pero bastante chorra también se puede hacer con flechas creo recordar yo voy a hacerlo a la práctica de melee que realmente es más complicada pero es lo que hay tienes que destruir sobre todo esa zumbulita si después ir a por el centro a ver que se enfada voy a intentar pegar una hostia vale veis que os envía a tomar por culo bueno pues habrá un momento en la pelea en la que va a hundir el suelo y obviamente si os empuja mientras ha hundido el suelo no es buena idea lo bueno es que mientras tanto esto no aquí dentro no os puede pegar vale o sea que esto es casa dentro de las bolitas estas es casa un sello quemado entonces con un sello destruido esto empieza a volver loco saca una mano de fuego una guadaña creo que era ahora veréis que realmente el hecho de caso es una tontería o sea el bicho el hecho de caso es una tontería fue un intento de la bruja de Ithalith para recrear la llama primigenia la primera llama que como veis salió de puto culo no todos los experimentos ahora que ya saben sigue siendo casa esto o sea que no te preocupéis llevo una espada corta esta porque te ves más cómoda creo que pare el momento de la mano vale ahora que es bastante peligroso esto porque no parece derrumbarse todo creo que os digo que se me voy a tomar y por qué au me va a matar y yo lo veo venir luego ni con escudo ¿no? o sea tengo pulsado la LB no sé si es que me he colocado mal puede ser que me haya colocado mal y no lo he visto la buena noticia es que la cama del caos no respawnea o sea no respawnear sus miembros rotos por lo cual si rompes un miembro cuando vayas estarás roto todavía y solo tendrás que romper el siguiente y así el siguiente y el siguiente y el siguiente así que voy a ir otra vez y nos vemos enseguida ya estoy aquí de nuevo ya veis que ya acabo de llegar he ido por el atajo que habíamos desbloqueado antes o sea que es puesto más corto y ahora ya entra en la niebla y para abajo bueno que os decía que teníamos desbloqueado ya todo de antes veo la mancha de sangre ahí delante o sea que tengo que ir recto para cogerla y luego para la derecha romper el otro sello así que vamos allá ¡ahora corre! voy a dejarme esto que así corro más y rodo más también recupero antes la la estamina y demás mierda vale me he recuperado por lo menos menos mal coño ¡otra vez! joder anda que he durado anda que he durado anda que he durado hala otra vez la vuelta entera venga vamos allá tercera ronda espero no cagarla esta vez espero por dios hala para adentro no sabes lo que tú te ves no sabes tú lo que te espera no sé ni por qué tengo esto ya todavía a ver esto fuera anillo de Hubble voy a ponerme la armadura de caballos plateados al menos que aguante un poquito más y el escudo por la estabilidad sigo corriendo bastante ¿no? te veas estoy a menos del 25% creo con lo cual debería hacer fast roll todavía a ver no, no lo hago no sé por qué ¡ay por dios! ¡como te odio! ¡como te odio! lo simple que es y lo hijo de puta que llega a ser otra vez a ver venga va otra ronda más esta es la cuarta ya creo no, la cuarta algo abajo con esto a menos sí que ruedo bien ¿vamos a bajar bien o vas a pegar saltos raros? no, por lo menos se van acercando más las almas poco a poco con lo cual no tendré que jugar menos tanto a ver te he recuperado, vale 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 uy, menos mal vale vale vamos allá segundo sello y último ala ya está roto y ahora se cabría de verdad ay madre el amor hermoso que complicado es esto bueno, más que complicado que hijo de puta y ahora obviamente mete una mano saca otra más ala el bicharraco y querían hacer a la primera llama me cago en la puta y se leo terriblemente hostia es verdad las llamas que estaba sacando no me acordaba de ella estoy muy hija de puta la verdad dale con la mano anda guapo eso vale mierda por la espalda guarde vale no sé si me va a dar con la mano o algo si me cago en tu vida me cago en tu madre me tenías que tirar ahí cabrón hijo puta quinta round venga vamos allá a la quinta va la vencida dice a ver donde coño me han acabado mis almas ahora sí que no sé donde coño van a salir espero por dios que no muy lejos que tengo dos humanidades y no las quiero perder ¿sabes? a ver no las veo y eso es malo hostia a ver que no quiero comerme los pions si puede ser no no tu puta madre tu puta madre tu puta madre me cago en su puta vida voy a vengarme de ese hijo de la gran puta este es muy directo sudo de él muy directo ya está no tengo por qué coger 76 almas devuélveme mis humanidades hijo de la gran puta a ver lo que sabes ya veréis encima los gilipollez que o sea lo que me hace me cabrea es el hecho de que el boss en sí es una gilipollez es que no no tiene nada o sea no es un boss realmente no es nada es una criatura extra en el caso de una vida si una vez estás aquí ya está ya está ya está he ganado he ganado ya está si es que no tiene más o sea no tiene más lo peor es eso que no tiene más o sea es simplemente un jefe barato es por tocarle un huevo no tiene más no tiene más mira mírate engendro de mierda que eres eso es una puta mosca hostia no te mereces respeto voy a matarte con algo putre no te mereces ningún respeto no te mereces ningún puto respeto no te mereces ningún puto respeto voy a matarte con una espada rota porque no te mereces ni mi puto respeto muérete ahora que hijo de la gran puta ahora que ahora que es que es una gilipollez de vos o sea lo que más me jode es que es eso es una gilipollez si es que no es nada es una puta mierda a las cosas de todo el equipo todas las putas y maneras a la puta mierda me cago en su puta vida 70.000 almas voy a comprar humanidades como un gilipollas voy a ir a comprar humanidades y lo voy a dejar por hoy ya que se ha hecho bastante largo yo sé que he tenido que cortar bastantes cosas poner bastantes cosas en cámara rápida pero es que el black en los caminos que hay que recorrer en este inicial y perdidas son enormes pero enormes 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 es el único problema de esta disperdida que es jodidamente enorme 2.16 y con esto ¿cuánto quito ahora mismo? 2.40 así que quito más bueno que no tengo humanidades ya os digo esta espada escala con humanidades con lo cual si no tienes humanidades es una puta mierda pues me encendía ya debería ir usando humanidades ya pero voy a ver si la rata me suelta alguna ven aquí me ha habido suerte podría farmear pero es que todavía hay mucho tiempo no me sale a cuenta coger y torturaros con esto así que voy a usar 2 humanidades de momento y unas cuantas más que voy a comprar es el único defecto que si vais a humanidades esta espada es inútil pero totalmente inútil con lo cual si vais a morir mucho o sabéis que vais a morir mucho no le estoy con ella porque no va a servir para nada a ver tú vendedor buenos días comprar objeto quiero comprar humanidades ¿tú tienes una? joder pues nada pues hala me contento con esa por lo menos ya así chicos voy a dejarlo aquí voy haciendo el back con el hueso de regreso me cago en la puta otra vez para allá bueno como decía lo voy a dejar aquí chicos espero que os haya gustado que habéis disfrutado viéndome sufrir como un cabrón y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chao